yo 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 que es la que hay corillo bienvenido a otro vídeo más de mundo tailón y antes de comenzar este vídeo quiero sacar este momento para desearle feliz día de las madres happy mother's day a todas las madres del mundo sean biológica o no estamos activos aquí en el canal un charao a esas madres que estén activas aquí con mundo tailón hey denle un charao y si se reportan ahí la madre en los comentarios corillo felicítela de la charlatanería y actívesen tenemos aquí este clásico de eddie featuring cultura profética amor mío si tú tienes ahora mismo menos de 18 años quizá tú no sepas ni de la existencia de este tema pero este tema es para mí uno de los más duros de eddie que fue para mí lo que lo convirtió un poco más comercial cuando él era el terrorista la lírica este fue el tema que ya fue un poco más comercial se dejó sentir en la radio yo estaba súper chamaquito me recuerdo que esto salió como en el 2000 si no me equivoco soy yo creo que ya llegó el momento de prender la moña y juntos viajemos este clásico por cierto dedícaselo a tu madre un día como hoy soy yo creo que ya no queda otra cosa que hacer que prender la moña y juntos viajemos en este súper clásico amor mío vamos a la canción se la quiero dedicar al amor de mi vida esto es un súper clásico corillo en verdad si tú eres joven y no sabes de este tema quizás no sepas el impacto que tuvo pero este tema fue súper duro yo me recuerdo que cuando este tema salió verdad uno lo escuchaba así de una y uno se cree durante el tema que le está hablando de una gata vamos allá tú crees que está hablando de una gata tú sabes es que hace mucho tiempo que vivo con ella es que nunca he conocido una mujer tan bella la conocía antes de me conocía antes de yo conocerla la veo a diario y no me canse verla tú sabes usted cree que le está hablando le a una gata me dice papi yo le digo mami no sé cómo explicar el amor que me da a mí me quiere como soy y no por lo que soy y se preocupa si no sabe dónde estoy y si estoy triste ella me consuela si me preocupo ella me aconseja me ayuda cuando paso malas situaciones me apoya si tengo que tomar decisiones tiene doble sentido estos temas hacen falta corillo lamentable que un día como hoy día de las madres yo tenga que reaccionar a un tema que tiene casi 20 años porque no hay que han temas dedicado a las madres nadie se ha puesto a sacarle una vuelta a la mano en las buenas y en las malas está al lado mío soy celoso con ella pero en ella confío los días pasan y mi amor sigue creciendo te digo esto te digo esto porque sé que me estás oyendo te crees tú jura que este tema va a dedicar una gata ya tú no se lo quieres dedicar a tu gata y tú yo escúchame quiero que sepas cuánto te amo hey quiero que todo el mundo se entere de mi felices juntos estamos siempre le doy gracias a dios por permitirme estar a su lado la quiero con todo el corazón y por eso para ella me esto va a dedicar una pausita por lo menos para el copyright aunque lo más seguro de este vídeo me lo terminen flaggeando pero no me importa después que nos lo bloqueen corillo a mí no me importa los copyright es cuando nos bloquean el vídeo pero vamos a dejarlo correr ahí porque esto es para disfrutárnoslo aquí un tbt ahí para que se lo dedique a tu madre si nunca lo había escuchado actívate en los comentarios ella es alegre es una mujer viva inteligente dulce y comprensiva trata de complacerme en lo que yo le pida sé que por mí ella daría su vida dos crecimos y juntos hablamos dos leímos y juntos lloramos pero sé que en ocasiones yo no la valoro y las cosas que andan a mí y yo las entiendo es súper duro en verdad eddie era uno de los mejores lirisista que tiene puerto rico y no sé qué pasó verdad que dejó así se desactivó de lo que era el género pero letras como estas fueron las que marcaron como quien dice un duro un duro pero sé que nadie te va mal como te amado te agradezco por todo lo que me has enseñado y le doy gracias a dios porque eres parte de mi vida y por eso esta canción se la dedico a mi madre querida hey yo es el duro en verdad tú durante el tema si tú lo escuchas de primera tú crees que le estaba hablando a una gata hasta que llega ahí este tema se lo dedico a mi madre querida hey yo se lo dedico a mi madre y se lo dedico a todas las madres del mundo que luchan por sus hijos a las que también adoptan you already know estamos aquí en mundo tailón activo let's go madre mía perdóname si por mí ha sufrido de todos mis celores estoy arrepentido y yo le canto a ella pues como ella no hay nadie dicen que padres pueden ser muchos pero solo una puede ser padre mmm eso es súper real y eso siempre lo dicen porque es la verdad padres pueden ser muchos pero una sola puede ser madre you already know tienes a tu madre al lado ahora mismo dile a love you corillo déjala charlatanería no te creas que porque tú eres ahora un maleante tú no le puedes decir la love you a tu madre repórtate ahora mismo es más repórtate ahí en los comentarios también y no esperes que sea tarde dale amor ahora que está viva y si tu madre tuvo que irse dale amor antes que haya arriba super real corillo en verdad como les dije hay alguno de ustedes que no tiene su su mic con ustedes en estos momentos los acompañan con sus sentimientos en estos días pero este es el momento de tu recordar las cosas bonitas que pasaste con tu madre los sitios que disfrutaste con ella quizás un día como hoy es para que te saques ese momento y vayas y disfrutes esos sitios quizás una comidita que te recuerde a ella tú sabes lo importante es mantener la memoria siempre viva corillo esa es la que hay no quiero poner más que es muy sentimental corillo que esto no era ni parte de la sección esto es un simple detalle es el mensaje que traje pues a mi madre y a todas las madres te brindo este homenaje amor mío escúchame quiero hacer cuándo te amo cuándo te amo que todo el mundo se entere que muy felices juntos estamos que siempre hay algo y gracias a Dios como les digo corillo que portes en ahí en los comentarios déjenme saber que la cuerda a la vuelta que veis no estamos activos aquí en mundo tailón y por eso para ella me estoy más dedicado dedicado para todas las madres del mundo para todos ustedes estamos activos después de este servidor mi mundo tailón ya ahí no vamos a aguantarlo ahí corillo vamos a darle una transición ahí lo tienen corillo no tengo que decir mucho a esto no hay que darle calificación esto era un tema que lo quería traer para ustedes aquí disfrutárnoslo se fue la vuelta un poquito ahí personal viste corillo pero estos son los temas que le llegan a uno estamos activos repórtate ahí en los comentarios déjame saber que te acuerdas nuevamente felicidades a todas las madres del mundo esto era algo diferente que quería traer para el canal yo soy tailón esto es mundo tailón y ya 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 no esto es todo el mundo eso también era un tema que le dices es que no existen por qué no existen y%o es que no existen Gracias.